¿Tú quieres saber cuál es mi legado? Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti Pa' tu mujer venir, se tiene que pensar en mí Hay uno que prive en bailarín, también en Fuerza Chón Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón Yo vengo controlando de los tiempos de maniao Mamá huevo de caballo de mayao Tú nunca te has buscado, mejor quédate callao Si no estás frío, con el alto tiene un poli sacotao No tiene pistola, piña, ni caje bala Que tiene los granos pa' vaciarlas, pa'lanti no se embala El que nace en herrera, te corre en el autódromo En la calle y en la acera, te veo en cancaneo Haciendo mueca, mis shows son mundiales Y los tuyos de discoteca, cero divareo Vámonos directo al grano, tu envidia y demagoya Te convierte en un gusano, yo me despierto En un ph de 20 melones, y en el parqueo Tengo 12 millones, ay si, estamos Harto de los carros y los penjao, pero rama con tu abuela Tú viví alquilao, el que quiera Pa' que se prepare pa' la guerra, tengo un peine Que te deja pa' que te eche en tierra, los tontos son Pecha la leche y yo le tiro miau, un polvo de una hora Caliente, pisao, no hay forma que el loco Se le sigue la cabeza, déjame a tu mana Pa' estar conmigo, reza, me la comí de desayuno De comida y cena, y en la madrugada Le saqué la maicena, baila tu cuerpo Alegría Macarena, mueve esa chapa Que lava Macarena, baila tu cuerpo Alegría Macarena, mueve esa chapa Que la vaina te abuela, la pistola recorta de mi coro Tienen un funky, y en tona maduro Que es Luis Fonsi, que lindo suena La corta en autotune, el alfa en RD Tiny con Looney Tum, que lindo suena La corta en autotune, el alfa en RD Tiny con Looney Tum, que lindo suena La corta en autotune, el alfa en RD Tiny con Looney Tum, que lindo suena La corta en autotune, el alfa en RD Tiny con Looney Tum, que lindo suena Tú sabes lo que quiero, dónde está No le pare bola, voy pa' allá Sacato, que voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Sacato, porque voy pa' allá El mexicano me espera en el Espaillat Pa' darle pa' un pimiento de Europa, no me vienen a buscar Lo recibe Chapulín y lo riega todo allá Voy pa' allá, sacato, me quedo en Italia Pa' mono de shopping, que la chapa transicaria Culiteta, como debe ser No me gusta tocarla si no te acaba de hacer No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero Yo soy agosto, en enero y en febrero Que fluye el efectivo, la libra de telina A ti importa hacerle 5 como piña Que fluye el efectivo, la libra de telina A ti importa hacerle 5 como piña Que lindo suena la corte en Autotune El alfa en RD Tiny con Looney Tune Que lindo suena la corte en Autotune El alfa en RD Tiny con Looney Tune El alfa en RD Tiny con Looney Tune El alfa en RD Tiny con Looney Tune Que lindo suena la corte en Autotune El alfa en RD Tiny con Looney Tune 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 Ore en RD pea El alfa en RD Y con Looney Tune El alfa en RD Tiny con Looney Tune El alfa en RD Tiny con Looney Tune